¿Sabes qué? Nos saltamos algo porque en un momento dijiste, che, el cabezón Ruggeri me lleva a San Lorenzo, pero en ese San Lorenzo a vos te toca convivir, si no me equivoco, con Mirko, con Saric. Y en el momento, a ver, para poner en autos a la gente capaz que pasó mucho tiempo y no lo sabe, Mirko Saric era un futbolista muy joven, un juvenil de San Lorenzo que tenía para romperla porque se notaba que jugaba muy bien y se termina suicidando. ¿Cómo lo viviste eso? Porque me parece que en un plantel esas cosas no pasan casi nunca y tenés que tener una entereza fuerte también. Fue algo impensado, ¿no? Porque un pibe con un futuro enorme, yo no solo decíamos, se parecía mucho a Fernando Redondo, la manera de jugar y eso. Era alto, flaco, rubio, tenía una facha, tenía. Y yo me acuerdo que cuatro días antes que se suicide, fuimos, nosotros íbamos mucho al campo del tío de Romeo, tenía un campo, a 200, 300 kilómetros de Buenos Aires, íbamos mucho los días libres, y nosotros nos gusta mucho cazar y pescar en ese entonces. Hoy ya cazar, viste, con el tema de los animales y todo eso ya no se puede, tenés que ir a un cuento privado y todas esas cosas. Y bueno, el tío de Romeo tenía que hacer unas liebres, a hinchar los huevos un fin de semana. Y bueno, cuatro días antes estuvimos con Mirko Saric comiendo un asado, estuvimos tres días en un campo, casi la mitad del plantel, y después teníamos que viajar, me acuerdo que teníamos que viajar a jugar la Copa Sudamericana, la Libertadora no me acuerdo, y yo estaba, vivía, ya me había casado, estaba en Lanús, me acuerdo que agarró el auto para ir a entrenar y de ahí no íbamos, íbamos a viajar, iban por la mitad del camino y me avisan, se suicidó Mirko. Y no entendíamos nada, ¿verdad? Porque nosotros veíamos el día a día, era la más feliz del mundo, una persona, claro, después nos enteramos que estaba con psicólogos, que tenían problemas, que le había tenido un problema con una novia que había quedado embarazada, se había enterado que no era de él, algo, algo por ahí, lo que he escuchado, pero no sabemos si habíamos hablado. Sí, claro, claro, claro. Ahora, ¿nunca la vieron venir ustedes? ¿Nunca la vieron venir? Nunca, 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 nunca. Yo concentraba con el Coco Amel y él a veces venía, con el Coco Amel y era el capitán, y él a veces venía a la habitación y a veces nos contaba, pero era una persona que nos contaba los problemas. Él venía al club y era un hombre aferro del mundo, jugaba la pelota, se reía, jugaba, pico, y la vida privada era otra cosa, no la compartía con nosotros. Pero bueno, de vez en cuando compartía algunas cositas, ¿viste? Así que le sacábamos, y como nosotros le habíamos caído bien, a veces contaba que tenía una novia, que se había peleado y que, viste, todo así por el aire, pero nunca, che, tengo este problema, estoy mal, nunca. Siempre estaba lo más bien, venía entrenando con una alegría enorme. Por eso nos sorprendió, el día que yo lo vi, que nos dejaron entrar a nosotros solos al velatorio, yo entré y salí, me fui, estuve cinco minutos y me fui porque me hizo muy mal. Porque en los familiares había una tía que le pegaba, no lo podía creer, gritaba. Fue una locura, la verdad, verlo en el cajón. Hacía cuatro días, estábamos cazando y pescando y comiendo, de repente, una persona tan joven compañera, la verdad, fue el flash más que me llevé en mi vida. No lo podía creer, agarré y me fui porque me hizo mal. Ya que yo no soy muy frío, a mí no me da impresión nada. Pero eso, la verdad, me quedó marcado para toda mi vida. Es algo impresionante. ¡Suscríbete al canal!